Llamadas del mensaje de Fátima Capítulo 4 Llamada a la adoración Segunda llamada del mensaje Adoro El mensaje nos llama aquí la atención hacia el primer mandamiento de la ley de Dios. Yo soy Yahvé tu Dios. No tendrás otro Dios que a mí. No te harás esculturas ni imagen alguna de lo que hay en lo alto de los cielos ni de lo que hay abajo sobre la tierra. Ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas y no las servirás porque yo soy Yahvé tu Dios, un Dios celoso. Éxodo 20 del 2 al 5 Y dice en otro pasaje Servirás a Yahvé tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua y alejará del medio de vosotros las enfermedades. Éxodo 23, 25 Con esta ley Dios nos manda adorarle solamente a Él porque sólo Él es el digno de ser adorado por sus criaturas. Nos prohíbe fabricar ídolos con las cosas que fueron creadas por Él y que son más impotentes que nosotros. Nada pueden y nada valen. Por eso nos prohíbe prestarles culto o adoración. Pero es preciso no confundir estos ídolos a los cuales Dios aquí se refiere con las imágenes de Cristo, de Nuestra Señora y de los santos. Nosotros no prestamos ni debemos prestar culto o adoración a ninguna de estas imágenes. Sólo las estimamos por lo que representan y nos recuerdan. Como estimamos el retrato de nuestros padres, de nuestros hermanos y personas amigas. Los colocamos en lugares más dignos de nuestra casa para verlos mejor y bien. Las imágenes de Jesucristo, de Nuestra Señora y de los santos, las estimamos porque nos recuerdan a las personas que representan, sus virtudes, su doctrina y así nos animamos a seguir sus ejemplos. Jesucristo, nuestro ejemplo en todo, se negó a prestar adoración a alguien más que no fuese Dios. Estando Él en el desierto, nos cuenta San Lucas, Después de haber pasado allí cuarenta días y cuarenta noches, orando y ayunando, fue tentado por el demonio que le dice, Te daré todo este poder y su gloria, porque me han sido entregados y los doy a quien quiero. Por tanto, si me adoras, todo será tuyo. Y Jesús le respondió, Escrito está, adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él darás culto. Lucas 4, del 6 al 8 Adorar a Dios es un deber y un precepto que el Señor nos impuso por amor, para darnos ocasión de ser por Él beneficiados. Esto mismo resalta en el caso siguiente. Cuando Moisés conducía al pueblo de Israel, camino de la tierra prometida, se detuvo en la falda del monte Sinaí, invitado por Dios. Moisés subió a la montaña para recibir de las manos divinas las tablas de la ley, mientras él permanecía allí en la compañía de Dios. El pueblo fabricó un becerro de oro y le prestó culto. Dios se indignó mucho con este pecado del pueblo y lo hizo saber a Moisés, amenazando destruir a aquel pueblo idólatra. ¿Qué hace Moisés? Intercede por su pueblo. Moisés se echó enseguida a tierra y prosternándose dijo, Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, dígnate, Señor, marchar en medio de nosotros, porque este pueblo es de dura servicio. Perdona nuestras iniquidades y nuestros pecados y tómanos por heredad tuya. Éxodo 34, 8 y 9 Fue así como él, postrado en adoración delante de Dios, obtuvo el perdón para el pueblo y la renovación de la alianza con Dios. El modo como debemos adorar a Dios nos parece descrito por San Juan, en el diálogo de Jesucristo con la samaritana. En un momento dado dice esta, Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, y vosotros decís que el lugar donde se debe adorar está en Jerusalén. Le respondió Jesús, Créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conoces. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero llega la hora, y es esta, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Juan 4, del 19 al 24. Como veis, no importa el lugar, pero sí que nuestro espíritu y nuestra inteligencia reconozcan a Dios, su infinita grandeza, su inmenso poder, y que en un rendido homenaje lo adoremos. La adoración se funde con el amor, con el reconocimiento, con la gratitud, porque a nadie más debemos tanto como a Dios. La gente llega a exteriorizar ciertos sentimientos fuertes que lleven el alma con estas palabras. Quiero tanto a tal persona que la adoro. Se trata de una expresión de cariño, de estima, de veneración hacia un semejante nuestro. ¿Y no la hemos de tener para con Dios? ¿Quién más o tanto como Él nos la merece? Es cierto que en el Levítico el Señor dice, No os hagáis ídolos, ni pongáis en vuestra tierra piedras esculpidas para prosternarnos ante ellos, porque soy yo, Yahvé, vuestro Dios. Levítico 26.1 Pero leemos también en la Sagrada Escritura, que en el desierto, cuando el pueblo de Israel se vio atacado por una invasión de serpientes venenosas, cuya mordedura era fatal, Dios mandó a Moisés que fabricase una serpiente de bronce y la colocase en lo alto de un poste, para que aquellos que fuesen mordidos, mirando para ella, no muriesen. Números 21.4-9 Sin duda, no era la serpiente de bronce la que operaba el milagro de salvar de aquel veneno mortal la vida de las personas, sino la fe en la eficacia de la palabra de Dios que así lo prometiera. Era la fe con que ellas miraban hacia esa serpiente que representaba a Jesucristo levantando en el madero de la cruz. Y así debemos mirar a las imágenes de los santos, recordando lo que ellas representan, creyendo lo que ellas representan, amando y respetando lo que ellas representan. Si tuvieras fe, trasladarías montañas. En el Apocalipsis nos dice San Juan que un ángel que tenía una buena nueva para anunciar a los habitantes de la tierra oyó decir en altavoz, adorada aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14.7 Y después de contemplar las maravillas del cielo que Dios tiene preparadas para los elegidos, San Juan quiso postrarse para adorar al ángel que le mostraba y explicaba, pero esto le dice, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis 22.9 El mismo autor sagrado nos cuenta esta visión que tuvo. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego y a los que vencieron a la bestia y a su imagen y al número de su nombre que estaban en pie sobre el mar de cristal llevando las cítaras de Dios y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios y el cántico del Cordero diciendo, grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque sólo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y se postrarán en tu presencia. Apocalipsis 15.2.4 Este es el cántico de nuestra adoración delante de Dios. Lo adoramos con fe, porque creemos en Él. Lo bendecimos con esperanza, seguros de que Él nos ha de venir el bien. Le damos gracias con amor, porque sabemos que fue por amor que Él nos creó, que es por amor que nos conserva la vida y fue por amor que nos destinó a la participación de su propia vida. Por eso, nuestra adoración debe ser un cántico de perfecta alabanza, porque aún antes de que existiésemos, ya Él nos amaba y fue motivo por ese amor que nos dio el ser. Ave María. Quinto capítulo Llamada a la esperanza Tercera llamada del mensaje Espero Toda nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor, porque Él es el único Dios verdadero que nos creó con amor eterno y nos redimió, enviando a su propio Hijo Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que padeció y murió por nuestra salvación. Así nos lo atestigua el Evangelio de San Juan al referir estas palabras de Jesucristo a Nicodemo. ¿Tú eres maestro en Israel y lo ignoras? En verdad, en verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de estas cosas terrenas y no creéis, ¿cómo ibas a creer si os hablara de cosas celestiales? Pues nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que se ha levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna en él. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios nos envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero quien no cree ya está juzgado, porque no cree en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este es el juicio, que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ya que sus obras eran malas. Juan 3, del 10 al 19. Este texto sagrado nos dice cuál debe ser el motivo de nuestra esperanza. Así debe ser levantado el Hijo del Hombre, a fin de que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Si los israelitas heridos de muerte, mirando para la serpiente que Moisés fijara en el poste, recuperaban la vida, ¿cuánto más nosotros, si sabemos con fe y confianza, levantar nuestra mirada para Cristo, levantado en el madero de la cruz? Si sabemos unir a la suya nuestra cruz de cada día, nuestros trabajos, nuestras fatigas, nuestras contrariedades, nuestros dolores y angustias, con vivo arrepentimiento de nuestros pecados y firme propósito de no volver a cometerlos, nuestra confianza será recompensada en la promesa de Cristo. Todo el que cree en él tendrá la vida eterna. Para que veáis lo que debe ser nuestra confianza en Cristo, os recuerdo la travesía del lago hecha por los apóstoles, después del milagro de la multiplicación de los panes. Jesús ordenó entonces a sus discípulos que subiesen a una barca y que pasasen al otro lado en frente de Betania, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Cuando se hizo de noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndoles ramar con gran fatiga, pues el viento les era contrario. Hacia la cuarta vigila de la noche viene a ellos andando sobre el mar e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, cuando lo vieron caminando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Todos, en efecto, le vieron y se asustaron. Él habló enseguida con ellos y les dijo, tened confianza, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca y cesó el viento. Entonces se quedaron mucho más asombrados, pues no habían entendido lo de los panes, porque su corazón estaba embotado. Y terminada la travesía hasta la costa, llegaron a Genesaret y atracaron. Cuando bajaron de la barca, al momento lo reconocieron. Y recorriendo toda aquella región a donde oían que estaba él, le traían sobre las camillas a todos los que se encontraban mal. Y a donde quiera se que entraba, en pueblos o en ciudades o en aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y les suplicaban que les dejase tomar al menos el borde de su manto. Y todos lo que les tocaban quedaban sanos. Marcos 6, del 46 al 56. Este pasaje de la vida de Jesucristo nos enseña lo que debe ser nuestra confianza, tanto en el comportamiento de los apóstoles luchando entre las olas del mar, como en la actitud de los genezarenos presentando a Cristo a sus enfermos. Nos dice el evangelista que curados porque tocaban a Cristo con fe y confianza. Esta es la condición para obtener la gracia, aproximándonos a Cristo con fe, confiados en su bondad y su amor. Aquello que el Señor les dice a los apóstoles vale también para todos nosotros. Tranquilos, soy yo, no tengáis miedo. En medio de las tempestades que se levantan en la vida, tal vez como sucedió a los apóstoles, todo nos parezca un fantasma dándonos miedo. Pero si sabemos levantar nuestra mirada para Cristo, veremos que junto a nosotros está Él y tendremos la felicidad de oír en lo íntimo de nuestro corazón el son armonioso de su voz que nos susurra, soy yo, no tengáis miedo. Pero para oír el son de su voz y comprenderlo, es preciso que no tengamos el espíritu embotado, como nos dice el evangelio que lo tenían los apóstoles y por eso no comprendían. Es preciso pues que nuestro espíritu esté libre del demasiado apego a las cosas de la tierra, a las vanidades que arrastran por el camino de la divinidad, de la exageración, de las modas, que dan mal ejemplo y escandalizan al prójimo, inclinado al pecado. Si por tanto seguimos nuestras malas inclinaciones, el ansia de aquello que no nos pertenece ni puede legalmente pertenecer, las envidias, los celos y las tentaciones de venganza contra la justicia y la caridad, etc. Entonces, estas cosas nos ciegan y ensordecen de tal modo que no vemos ni oímos ni comprendemos las palabras de Jesucristo y así desfallece en nosotros la fe y la confianza. El apóstol San Juan en el discurso de despedida pronunciado por Jesucristo durante la última cena nos refiere a algunos pasajes que inspiran los mismos sentimientos de esperanza. El maestro acababa de lavar los pies de los apóstoles, se sentó a la mesa y explicó el sentido de su gesto, recomendándoles la humildad y la caridad. Predice después la traición de Judas y habiendo éste salido para cumplir sus pérfilos propósitos, el Señor dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi padre hay muchas moradas, si no, os los hubiera dicho, porque voy a prepararlos un lugar y cuando haya marchado y os haya preparado un lugar, de nuevo vendré y os llevaré junto a mí, para que donde yo estoy estén también vosotros. Juan 14 del 1 al 3 Y continuando el Señor hablando familiarmente con sus apóstoles acerca de su próxima muerte les dice, mirad que llega la hora y ya llegó en que os dispersaréis cada uno por su lado y me dejaréis solo aunque no estoy solo porque el padre está conmigo, os he dicho esto para que tengáis paz en mí en el mundo tendréis tribulación pero confiad yo he vencido al mundo Juan 16 32 y 33 Aquí nos asegura Jesús que tenemos un lugar en el cielo si queremos seguir su camino el camino que él nos trazó con su palabra y con sus ejemplos el camino que es él mismo yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre sino por mí porque quien me ve a mí ve al padre Juan 14 del 6 al 9 por lo tanto nuestro camino es Cristo lo es por su palabra por su doctrina por su vida precisamos por eso identificarnos con Cristo para reproducir en nosotros la vida de Cristo y ver en Cristo al Padre según sus palabras yo y el Padre somos uno Juan 10 30 es en esta identificación de nuestra vida con la vida de Cristo vida de expiación por nuestros pecados por la que nuestra confianza se afirma y fortalece pues sabemos que es nuestra unión con Cristo y por sus méritos que seremos salvados que nos volveremos agradables al Padre en la medida en que reproduzcamos en nosotros los sentimientos de su Hijo Jesucristo de modo que el Padre vea en nosotros la cara de su Verbo este es el camino que hemos de seguir para llegar a ocupar el lugar que Jesús tiene preparado en el cielo para nosotros entre los sentimientos grandes de Jesús que hemos de imitar se cuenta su total dependencia del Padre y la plena sumisión a la voluntad de Él pudiendo así asegurarnos que su palabra es la palabra del Padre porque yo no he hablado por mí mismo sino que el Padre me envió el que me ha ordenado lo que he de decir y hablar y sé que su mandato es vida eterna por tanto lo que yo hablo según me lo ha dicho el Padre así lo hablo Juan 12 49 al 50 engendrado engendrado eternamente del Padre el Verbo todo lo recibió de Él justamente afirma que todo cuanto nos anuncia le fue dicho por el Padre y que todo cuanto nos transmite es palabra del Padre nos resta pues seguir con fe esta palabra de vida eterna seguirla con fe y con aquella humildad de un niño que seguro de su propia impotencia se abandona en los brazos del Padre ahí descansa y duerme tranquilo porque sabe que el Padre lo asegura defiende y lleva al lugar de reposo y si algún día ofende al Padre trasgrediendo alguna de sus órdenes Él conoce su corazón confía en su amor corre a su encuentro con humildad confiesa su falta espera su perdón y con la misma confianza de antes se arroja en sus brazos junto a Dios todos somos niños Él es el Padre de la gran familia humana nos mece a todos en la cuna de su providencia y nos conduce por los caminos del amor no queramos nosotros desviarnos de esta vida ni nos arranquemos de sus brazos paternales así nuestra esperanza está sentada en Dios en su palabra en su amor de Padre en su mano salvadora como hijos abandonados en sus brazos ciertos de su infinita misericordia sabemos que nuestra confianza no será defraudada Ave María Capítulo 6 Llamada al amor de Dios Cuarta llamada del mensaje Os amo Quisiera yo ser un ser afín para deciros lo que es amor Dios es amor dice el apóstol San Juan y como tal nos ama con amor eterno o sea desde toda la eternidad es esta nuestra eterna presencia en Dios la vemos anunciada en un texto de la Sagrada Escritura que directamente se refiere a la sabiduría divina naturalmente anterior a la creación porque en ella se encuentra sembrada pero la Santa Iglesia sin dificultad aplica a nuestra Señora Dios me llave el ser en el principio de sus caminos antes de sus obras antiguas desde la antigüedad fui yo fundada desde los orígenes antes que la tierra fuese antes que los abismos fui engendrada yo antes que fuesen las fuentes de abundantes aguas antes que los montes fuesen cimentados antes que los collados fui yo concebida antes que hiciese la tierra y los campos y el polvo primero de la tierra cuando fundó los cielos allí estaba yo cuando puso una bóveda sobre la faz del abismo cuando daba consistencia al cielo en lo alto cuando daba fuerza a las fuentes del abismo cuando fijó sus términos al mar para que las aguas no traspasasen sus linderos cuando echó los cimientos de la tierra estaba yo con él como arquitecto siendo siempre su delicia solazándome ante él en todo tiempo proverbios 8 22 al 30 por cierto que de todas las criaturas ninguna como nuestra señora fue tan amada por Dios pero todos nosotros estuvimos igualmente desde toda la eternidad presentes en la mente de Dios en su designio creador y él creó todo por amor a cada uno de nosotros porque desde siempre nos tuvo presentes y nos amó tenemos para con Dios una deuda de amor eterno y sólo en la prolongación de los siglos podemos ir satisfaciendo esa deuda sin que nunca la saldemos completamente porque el amor de Dios se anticipa y se prolonga siempre con mayor intensidad por eso ninguno ni cosa alguna merece como él la correspondencia de nuestro amor así debemos mirar hacia el precepto que Dios nos dio de amarle como una prueba más de su amor porque es una señal de que acepta nuestro amor nuestra gratitud nuestra humilde correspondencia somos muy pequeñitos delante de la inmensidad de Dios pero le damos lo que tenemos nuestro amor casi como sucede con los niños que mecidos en los brazos del padre de quien todo lo reciben le pagan con una caricia y con un beso símbolos del amor y el padre sonríe contento y se da por satisfecho porque el hijo corresponde a su amor este nuestro amor a Dios se manifiesta y se prueba en el amor que dedicamos a cada uno de nuestros hermanos porque todos son como nosotros hijos de Dios amados y remidos redimidos por él en Jesucristo en verdad si quisiéramos probar nuestro amor a un padre de familia no encontraríamos medio más eficaz en beneficiar a sus hijos es en este sentido lo que Jesús en el Evangelio nos dice que toma como hecha a sí mismo todo aquello que hacemos a uno de nuestros hermanos más pequeñitos esto porque ese hermano nuestro es como nosotros su hermano hijo del mismo y único padre que está en los cielos creado a su imagen y semejanza destinado a la participación de la vida eterna Dios creó el hombre a su imagen lo creó a imagen de Dios Él los creó hombre y mujer Génesis 1.27 la obra de la creación es la obra del amor Dios nos creó por amor y como un padre conduce nuestros pasos por los caminos de la vida nos dio sus leyes sus enseñanzas que son la guía que debemos seguir ama pues a tu Dios y cumple lo que de ti demanda sus leyes sus preceptos sus mandamientos reconocer hoy las enseñanzas de Yahvé vuestro Dios su grandeza su mano fuerte y su brazo tendido poned pues en vuestro corazón y en vuestra alma las palabras que yo os digo atadlas por recuerdo a vuestras manos y ponedlas como frontal entre vuestros ojos enseñadlas a vuestros hijos hablarles de ellas ya cuando estés en tu casa ya cuando viajes al acostarte y levantarte escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas deuteronomio 11 el 1 al 2 y del 18 al 20 todo esto que Dios aquí nos dice es la manifestación del amor que él nos tiene como un padre que da a sus hijos sus instrucciones para que no se desvíen de la senda que deben recorrer en los días sucesivos a su entrada triunfal en Jerusalén Jesús se vio asediado por preguntas y dificultades engañosas que le fueron puestas por los fariseos y saduceos se acercó uno de los escribas que había oído la discusión y al ver lo bien que les había respondido le preguntó ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió el primero es escucha Israel el Señor Dios nuestro es el único Señor y llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas el segundo es este amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mayor mandamiento que esto y le dijo al escriba bien maestro con verdad has dicho que Dios es uno y no hay otro fuera de él y amarle con toda la fuerza y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios viendo Jesús que le había respondido con sensatez le dijo no estás lejos del reino de Dios marcos 12 del 28 al 34 el reino de Dios es pues el reino del amor amar es servir por amor pero este amor debe ser entendido al respecto por la pureza por la castidad según el propio estado por la fidelidad a Dios y al prójimo cumpliendo las promesas los juramentos y los votos a que nos obligamos a tentar contra uno cualquiera de estos puntos lleva consigo la infidelidad y la quiebra en el amor que debemos al prójimo todos ambicionamos ser amados estimados queridos ser apreciados y tenidos en cuenta es una aspiración que Dios grabó en el corazón humano porque nos creó por amor y para amar la caridad es la virtud que permanece eternamente en el cielo donde cantaremos el cántico del amor y es así que para llegar allí Dios al darnos su ley colocó inmediatamente en el principio el mandamiento de amarle porque es este amor el que nos ha de llevar a cumplir todos los otros preceptos fue el amor que lo llevó a Dios a crearnos a redimirnos enviando a su hijo que se ofrendó como víctima de expiación para que nos hubiese amado no existiríamos permaneceríamos en la nada es pues un deber de gratitud y de reconocimiento de justicia y de derecho amar a Dios sobre todas las cosas retribuir amor con amor como acostumbra decir nuestro pueblo amor con amor se paga es pues un acto de justicia amar a quien tanto nos ama y de quien recibimos todos los bienes este nuestro amor debe ser sincero alegre y sacrificado como el amor de un buen hijo que ama a su padre y hace todo lo que sabe que es de su agrado aunque para eso tenga que sacrificarse lo hace con alegría porque su gusto es ver al padre contento por otro lado esta satisfacción del padre viene a beneficiar al hijo porque el padre satisfecho con él lo toma en brazos le llena de bienes y hace todo por él nuestro amor a Dios ha de asemejarse al de los esposos cuando es verdadero la esposa se sacrifica de buen grado para ver a su amado feliz y el marido se sacrifica por la esposa para que esta esté contenta es el conocido intercambio mutuo de amor que exige inmolación dádiva y entrega y de esta correspondencia es por lo que viene como fruto la paz la alegría y el bienestar de este modo nuestro amor ha de ser sacrificado primero necesario para no ofender gravemente a Dios y al prójimo esto es no transgredir la ley de Dios en materia grave después es preciso sacrificarse para ni siquiera ofender a Dios o al prójimo en materia leve esto es con pecado venial el amor el amor que a esto nos debe llevar ha de tener en sí la fuerza precisa para vencer nuestras malas inclinaciones que nos empujan hacia el mal las tentaciones del orgullo de la envidia de los celos de la venganza de la vanidad y de la sensualidad etc sólo con esta lucha contra nosotros mismos es como conseguiremos mantener la línea recta de nuestro amor a Dios y al prójimo como es nuestro deber es lo que nos dice Jesucristo en el evangelio desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos padece violencia y los esforzados lo conquistan Mateos 11 12 en otras palabras conquistan el reino de los cielos aquellos que se sacrifican hacen violencia para vencerse a sí mismos y a las tendencias del mundo del demonio y de la carne para seguir rectamente el camino de justicia de verdad y de caridad este es el esfuerzo que hemos de imponernos a nosotros mismos y esto es lo que hace valioso nuestro amor a Dios y al prójimo aquel que ama se sacrifica por la persona amada fue lo que Jesucristo hizo por nosotros se sacrificó y se entregó a la muerte para darnos la vida entonces ¿qué hacemos de más si por él sacrificamos nuestros caprichos nuestras malas inclinaciones nuestras vanidades exageradas nuestra comodidad nuestro orgullo nuestras ambiciones pero más que un sacrificio por él se trata de un sacrificio que redunda en bien nuestro ya que por él conquistamos el reino de los cielos conseguimos la paz y la alegría en la tierra todos deseamos vivir en paz y con alegría tener una vida feliz pero no nos damos cuenta de lo que buscamos donde ella no está el Señor nos dice bienaventurados los mansos porque ellos se heredarán la tierra bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los que padecen persecución por la justicia porque de ellos es el reino de los cielos Mateo 5 5 9 y 10 los pacíficos que sufren con mansedumbre son bienaventurados ya que ya que en la tierra porque están en paz con el prójimo y gozan de su amistad están en paz con la propia conciencia porque se sacrifican lo necesario para no ofender a Dios ni al prójimo y practicar el bien en esto está el verdadero amor es aquel amor desbordante para con Dios que de nuestro corazón se derrama sobre el prójimo en una medida de fe y generosidad tal que vemos en cada persona humana ya tenga nuestra fe ya no la posea ya la practique ya ande enredada en las redes del pecado en todas las personas vemos la cara de Jesucristo y en Cristo los amamos como hermanos nuestros hijos del mismo Dios y Padre que a todos creó y a todos llama a tomar parte de la herencia del cielo por eso nuestro amor ha de extenderse a todos es lo que nos indica de la herencia